Uno de los temas importantes fue el aval legislativo del fiscal de Estado de la provincia, que es el cargo que va a ser ocupado por el nominado Pérez Esteban. Tiene la propiedad técnica, política y la confianza de quien lo nomina, en este caso de la gobernadora de la provincia. Creo que cumplimos un rol importante para uno de los órganos de control interno por excelencia, como es la Fiscalía de Estado. Gracias por ver el video.